Para todos los gaiteros de la sabana de Bolívar Si hueres a la montaña, hay curura Si hueres a la montaña, hay curura Llama a Manuelita y cante, hay curura Llama a Manuelita y cante, hay curura Llama a la que se levante, hay curura Le la le la le, hay curura Anoche soñé yo un sueño, hay curura Que uno negro me mata, hay curura Y eran tus negros ojos, hay curura Que de lejos me miran, que de lejos me miran Le la le la le, le la le la le, le la le la le Le la le la le, le la le, le la le Morenita dame un beso, morenita dame un beso Que mañana estoy de viaje, que mañana estoy de viaje Dame una bonita y grande, dame una bonita y grande Que me sirva pa' el pasar, que me sirva pa' el pasar Le la le la le, le la le, le la le Le la le la le, le la le, le la le Le la le la le, le la le, le la le Luba Nia y el viejo frisco, allá está el agua Oye Evo, ¿cómo que gritas tú? Si vuelves a la montaña, hay curura Si vuelves a la montaña, hay curura Dile a la perdí que can, hay curura Dile a la perdí que can, hay curura Si la encontraré dormida, hay curura Si la encontraré dormida, hay curura Llama a la que se le va, hay curura Que me muero por subir, hay curura Le la le la le, le la le, hay curura Mi mamá me dio una limpia, hay curura Que me puso colorado, hay curura Porque me encontró chupando, hay curura Porque me encontró chupando, hay curura Uno pechito dormía, hay curura Uno pechito dormía, hay curura Le la le la le, 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 hay curura Anoche soñé yo un sueño, hay curura Anoche soñé yo un sueño, hay curura Que uno negro me matara, hay curura Que uno negro me matara, hay curura Y eran tus negros ojos, que de lejos me miran Solo fuera, solo fuera, solo fuera, solo fuera Lelalelale, lelalelale, lelalelale Lelalelale, lelalelale